Como les dije ya me están entrando mensajes, mejor baje el volumen y si se le olvida nomas púchale un botón ahí al lado. Vamos a comenzar con la palabra para hoy. ¿Cuántos están listos? ¿Tienen su Biblia lista? ¿Sí? ¿Tú oye no? Alisten la mano. De regreso otra vez al libro de Romanos. El mes pasado estuvo un poquito salpicado por muchas actividades que tuvimos, pero hoy estamos de nuevo en el libro de Romanos. Otra cosa que ustedes pueden ver en el boletín, porque yo sé que Pastor Johnny siempre que predica les pregunta en qué capítulo vamos. Yo les voy a hacer un favor, les estoy ayudando. Ahí donde dice anuncios en el boletín, hay un anuncio que dice grupos pequeños y cada semana les pongo ahí qué capítulo y verso estamos estudiando esta semana. Así ustedes pueden estar al tanto también. ¿De dónde vamos? En donde dice anuncios y ahí van a ver grupos pequeños y ahí dice dónde vamos en Romanos. Les animo hermanos, esta iglesia está viendo beneficios muy grandes porque estamos teniendo estos grupos pequeños. Ha habido mucho crecimiento en esos aspectos, en lo físico, numérico, espiritual. Y es una manera también de cuidarse el uno al otro, se pastorean el uno al otro en esos grupos pequeños. A mí me encantaría poder hablar con todos ustedes personalmente cada semana, pero la verdad es que no es posible. Y si la iglesia crece más en números, se va a hacer aún más difícil. Pero en grupos pequeños podemos tener esa comunión íntima con un grupo que nos juntamos cada semana. Se cuidan el uno al otro, si alguien no llega, se extraña, le llaman, lo buscan, verdad, oran por ellos. Usted puede expresar su opinión. También es importante que usted exprese lo que está entendiendo, leyendo, lo que Dios está haciendo en su vida. Alright hermanos, o busquen un grupo pequeño, apúntense hermanos, ok. También a mi hermano Guillermo, no sé si anunciaste hermano lo del discipulado. ¿Si lo dijo? Ok, perfecto. Hermanos, especialmente los que se acaban de bautizar, pero si usted nunca ha sido discipulado, hermano, vaya a hablarle con mi hermano Guillermo. Ok, él está dando un estudio excelente. Dura un par de semanas, creo que un par de meses, si no me equivoco. Pero vale la pena, hermano. Haga el esfuerzo, haga el esfuerzo, ok. Vamos a aprender bien la palabra de Dios. El viernes yo le hablaba a los jóvenes y les decía, muchos creen que conocen a Dios. Muchos creen que conocen a Jesucristo. Muchos dicen, yo conozco a Dios, yo conozco a Jesucristo. Pero la verdad, hermanos, es que el domingo es el día de más idolatría en todo el país. ¿Ustedes sabían eso? El domingo es cuando se practica más idolatría en Estados Unidos. Y me atrevo a decir en muchos países, ¿por qué? Porque la gente busca adorar a un Dios que ellos manufacturaron en su cabeza. Ellos buscan adorar a un Jesucristo que ellos inventaron en su cabeza. Porque no conocen la palabra, no saben la Biblia. Entonces ellos dicen, Cristo ha de ser así. Y ellos fabrican un Cristo que no es el de la Biblia. Y eso se llama idolatría. El hecho que no hay un estatus, unos van hasta ese extremo, tienen un estatus, eso es absolutamente idolatría. Pero también manufacturar un Cristo en nuestra imaginación es idolatría también. ¿Por qué? Porque tenemos todo lo que tenemos que saber de Jesús aquí en las Escrituras. ¿Ok? Y por eso es imperativo, Iglesia, que leamos las Escrituras, que conozcamos al Dios de la Biblia, que conozcamos al Cristo de las Escrituras. No queremos ser culpables de idolatría, Iglesia. ¿Cuántos están entendiendo? Por eso invertimos tanto, hermanos, como les dije, desde el boletín a las juntas que tenemos nosotros para preparar los mensajes, los sermones. Hermanos, detrás del escenario invertimos un montón de tiempo y de esfuerzo y de oración para pedirle a Dios que nos capacite para enseñar mejor su palabra, hermanos. Porque nos interesa que ustedes entiendan, conozcan y crezcan, hermanos, en la palabra de Dios. ¿Ok? Pero nosotros solo podemos hacer tanto la responsabilidad que hay contigo. Tú tienes que leer la Biblia, hermano. Tú tienes que abrirla diariamente. No una vez por... Hermano, dice la Biblia que es el pan, pan de vida, ¿sí? Si nomás vienes a comer aquí el domingo y el resto de la semana estás en ayuno. O estás bien espiritual o te estás muriendo de hambre. ¿Sí? Y por eso cuando la gente se va de iglesias, gracias a Dios, aquí nunca nadie me ha dicho eso. Pero yo tengo amigos que son pastores y hay gente que se va de esas iglesias y les dicen, aquí no me están alimentando. Y mi respuesta a eso es, pues si nomás vienes a que te alimenten el domingo, por eso estás muerto de hambre. Tienes que aprender a usar una cuchara. ¿Sí? Dice la Biblia que nosotros tenemos que aprender a correctamente dividir las escrituras. Entonces, cada quien de nosotros debemos ser estudiantes de la palabra. ¿Amén, hermanos? No estoy enojado, pero como pastor tengo la obligación, hermanos, de dejarles saber y hacerles entender, que hagan conciencia. La responsabilidad es tuya, ¿ok? De tu bienestar y del bienestar de tu familia espiritual también, ¿ok? Proveemos físicamente, qué bueno, gloria a Dios, pero tenemos que proveer espiritualmente también, ¿ok? Mi esposa estaba preparando, el flyer que recibieron ese, ella lo preparó a pesar de que estaba bien ocupada. Ella maneja una escuela de más de mil estudiantes, ¿ok? Y se desvela. Me mandó el email anoche, como a la una de la mañana, puedes imprimirlo. Dije, Dios mío, era la una de la mañana y me puse a imprimirlo. Y ahorita en la mañana me ayudaron a cortarlo, lo sugieres, a prepararlo todo. Manos, trabajamos un montón detrás del escenario porque queremos que ustedes conecten con la palabra de Dios, ¿ok? Nunca les cuento todo eso porque no se trata de mí y de nosotros, ¿ok? Pero quiero que entiendan, no nomás llegamos aquí el domingo y a ver qué pasa. No, no. Todas las semanas, hermanos, estamos preparándonos porque estamos pensando en ustedes para que el domingo que ustedes vengan, reciban la mejor enseñanza de las Escrituras y sus niños también reciban la mejor enseñanza. Pero esto es solo un día, hermanos. ¿Ok? Si tu cuerpo, tu carne y tu espíritu están en guerra, están peleando, la carne quiere hacer lo que no agrada a Dios, el espíritu quiere agradar a Dios, pero se pelean. Dentro de ti. ¿Cuántos han experimentado ese pleito? Si no lo has experimentado es porque no eres salvo, pero el día que aceptes a Cristo, empieza ese pleito. ¿Y quién va a ganar? ¿El espíritu o la carne? ¿Quieres saber la respuesta? ¿Sabes quién va a ganar? El que alimentes más. Si alimentas mejor a la carne, la carne va a ganar. Si alimentas mejor el espíritu, el espíritu va a ganar. ¿Ok? Entonces, si nomás estás alimentando una vez por semana, no es suficiente. Te lo digo ahorita, y por eso la carne te gana tanto. ¿Ok? Tienes que estar en grupos pequeños, tienes que conectar. El miércoles tenemos dos estudios, hermanos. Uno en inglés el martes y uno en español que doy yo el miércoles. ¿Ok? Y encima de eso tenemos grupos pequeños. Y yo les he dicho, si alguien de aquí no encuentra uno que funciona, si usted necesita uno durante el día, en la semana, yo lo doy, yo lo hago, nomás díganme. ¿Ok? Nuestro interés, hermanos, es que ustedes estudien la palabra de Dios. Es lo mejor que les podemos ofrecer. Puedo traer un payaso y contarles fiestas y regalar premios y se llena el lugar. Llenar la iglesia es fácil. Eso no ocupa mucho esfuerzo. ¿Ok? Pero crear discípulos, eso es ocupar. Y es lo que nos mandó el Señor, ¿no? Y por todo el mundo. ¿Ya? Y hacer los discípulos y bautizarlos. Esa es la gran comisión. ¿Están listos, hermanos, para eso? Y si no, prepárense. ¿Ok? Romanos capítulo 9. Cuando nos encuentren con eso de pie. ¿Ok? Capítulo 9, verso 1. Les dije que una vez alguien me dijo, y lo tomé por el lado amable, como dice. No me quise ofender, pero me dijo una vez un joven, estaba hablando algo similar a esto, ¿no? Que tenía que hacer tiempo para preparar mi sermón. Y me dijo, oh, yo pensaba que nomás llegabas y te ponías a platicar. Entonces, lo tomé por el lado amable y dije, pues qué bueno que parece que nomás lo doy. Pero la realidad es, pregúntale a mi esposa y a mis hijos, hermanos. ¿Verdad? Y a Pastor John y él también invierte. Son horas y horas de preparación, hermanos. Tengo un amigo que es pastor y él dice una frase, dice, lo que no me gusta de predicar es que yo tengo que vivirlo también. Y ese es el problema, que antes de que yo se lo predique a ustedes, Dios ya me lleva toda la semana predicándome, hermano. Amén. Entonces, por eso, hermanos, es importante que no tomen ligero este privilegio que tenemos de estudiar y escuchar la palabra de Dios. ¿Amén, hermanos? Aprecienlo por lo que es. Es un diamante. Es algo de mucho valor. Por eso tantos gobiernos en el mundo lo prohíben. Ese libro que tú tienes en tus manos, esto que llamamos Biblia, es el libro más prohibido en todo el mundo. Más gobiernos gastan más dinero y recursos tratando de prevenir de que la gente lea este libro. Hermanos, gobiernos enteros le tienen miedo a este libro que tú tienes en tus manos. Pregúntate por qué. ¿Qué hay en esas páginas que los gobiernos le temen tanto? En la China es ilegal. Segaron a un chino con una Biblia, lo hicieron tres años en la cárcel. La Biblia es ilegal en muchos países. En países musulmanes ni se diga. El hermano Josué Irion, cuando estaba en bloque soviético, él era contrabandista, pero no de drogas, de Biblias. Y varias veces lo agarraron, lo metieron a la cárcel. Lo golpeaban por llevar un libro, hermanos. Obviamente hay algo en esas páginas que nosotros ni siquiera la leteamos, hermanos. Hay gente que literalmente está dando sus vidas por ese libro. Y no es nomás en nuestra época, esta ha sido la historia del cristianismo. Los mártires, gente que ha muerto por predicar la palabra. Martín Lutero los comunicaron porque él les dijo, tienen que leer la Biblia, no los edictos del Papa. Y se metió en problemas. Ok, hermanos. Vivimos en un país libre, por eso a veces no apreciamos esta cosa preciosa que llamamos la palabra de Dios. Pero es tiempo, iglesia, que despiertamos. Como les dije, los días de cristianismo fácil se están acabando en Estados Unidos, hermanos. Les estaba diciendo ya por un tiempo. La persecución está subiendo. Y si tú no tienes la Biblia aquí adentro y aquí adentro, el día que te la quiten y te encierren, no vas a sobrevivir. Ok, hermanos. Lo vamos a ir preparándonos. ¿Están conmigo, hermanos? Hermanos capítulo 9, verso 1. Vamos a leer hasta el verso 5. Esos son los textos para esta semana, ok. Yo los voy a compartir un poquito más del verso 6, 7 y 8, pero tal vez 6 y 7 nada más. Pero los versos para esta semana son del 1 al 5, hermanos. Digo la verdad en Cristo, no miento. Este es el apóstol Pablo hablando. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. ¿Quiénes son los de su propia raza? Los judíos, el pueblo de Israel, ¿verdad? Verso 4 dice, El pueblo de Israel, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo. Quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Amén. Padre, gracias por esta palabra para mí. Gracias, Señor, que nos dejaste este tesoro y lo encomendaste a nosotros, Señor, estos vasos de barro. Gracias, Señor. Ayúdanos a oír y no solo a escuchar, pero también a hacer lo que vamos a aprender hoy. En el nombre de Cristo, Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. En la serie que hemos estado estudiando, hermanos, estamos llegando a un hincapié, por decirlo así, en pausa. El capítulo 9 de Romanos es como un interlubio. Si ustedes ven la secuencia de lo que hemos estado practicando del capítulo 1 hasta el capítulo 8, lleva como un tema, una continuación. Pero luego llegamos al capítulo 9, y el capítulo 9 como que cambia un poco el tópico, el enfoque. No el tópico, pero el enfoque, ¿ok? Y los próximos capítulos que vamos a estudiar, del 9 al 11, son este interludio. ¿Qué es lo que es un interludio? Como en una pieza musical, ¿verdad? Hay una secuencia de música y luego pausan y entra otro tipo de música que lleva la misma nota, pero un ritmo diferente. Entonces, eso es lo que son estos próximos capítulos en el libro de Romanos. 9, 10 y 11 son un interludio, ¿ok? Un hincapié. So, vimos, es un repaso rápido, así ligero, de los capítulos 1 al 8. Vimos allá en el principio, en los primeros 17 versos del capítulo 1, que Pablo está explicando lo que es el mensaje del Evangelio. Por eso estudiar Romanos es tan, tan, tan importante. En inglés la palabra es critical, es crítico, ¿sí? Es esencial, es primordial que entiendamos, hermanos, qué es la salvación. Y especialmente como hispanos, hermanos, les voy a decir, porque somos de descendencia hispana, traemos una tradición marianista. ¿Ustedes saben lo que es marianismo? Esa creencia de María, de la Virgen María, ¿ok? Y eso es algo que invade no solo la religión de la mayoría de los latinos, pero también la cultura, ¿ok? Se refleja en la cultura que hemos desarrollado en el mundo latino por esta influencia marianista, ¿ok? Entonces, todo el mundo hispano, al igual que muchas otras religiones, crecieron creyendo que tienen que cumplir con algún tipo de ritmo o hechos para ganarse la salvación. Ya sea rezando cuántas aves marías, yendo a confesión, haciendo tantas cosas, y piensan que eso es lo que los ayuda a mantener su salvación. Cuando la Biblia claramente dice que tus mejores obras son como, ¿qué? Trapos de inmundicia. ¿Usted sabe qué dice en el lenguaje original? No dice trapos de inmundicia. ¿Sabe cómo dicen en el lenguaje original? ¿Quieren saber? Ok, dice, como trapos menstruales. Así son nuestras mejores obras delante de Dios. Aparte de Cristo. O sea, la gente que se quiere ganar el cielo porque son buena onda, porque son buena gente, dice, tu buena onda en mi presencia es trapos menstruales. Si no me creo, lo puede usted buscar. Hay una página que les he dado antes, blueletterbible.org. Vaya y búsquelo ahí. Búsquese texto y búsquese lo que significa esa palabra en el lenguaje original, y de ahí es donde yo lo estudié. Trapos menstruales, nuestras mejores obras. O sea, cuando usted le habla de Cristo a alguien, ellos dicen, no, es que yo soy buena gente, yo no le hago daño a nadie. ¿Por qué? Pues, qué bueno si eso fuera cierto, porque la verdad es que nadie es bueno. ¿Cómo sabemos eso? ¿Se acuerdan, muchacho, aquel que vino con Jesús y que le dijo? Buen, maestro. Y ayer le dije, hey, hey, párale, ¿por qué me dices bueno? Cristo dijo eso. Si alguien fue bueno, ¿fue Cristo? Y él dijo, ¿por qué me dices bueno si no hay nadie bueno en este mundo? Solo mi padre, que se anunció. Mucha gente se cree buena, pero la verdad es que si mi Cristo dejaba que le dijeran bueno, y él sí era. Gente que estuve, ¿qué me creo yo? ¿Están viendo, maestro? Entonces, no nos podemos ganar el cielo siendo buena gente, buena onda. Eso no tiene nada que ver. Hay gente que era bien malvada en el cielo. ¿En serio, pastor? Sí. O si no, Cristo es un mentiroso. ¿Ustedes se acuerdan del criminal que estaba allá, que le dijo, cuando vuelvas en tu gloria, ¿te acuerdas de mí? ¿Y qué le dijo Cristo? Hoy. Estarás conmigo. Y él dijo, yo merezco esta cruz. Él no estaba, como muchos prisioneros los encarcelan. Yo soy inocente, yo no lo hice. Él no, le dijo al otro tonto que está al otro lado. Tú y yo merecemos esta cruz. Él no estaba negando que él era malvada. Y le daban muerte de cruz a gente maldita. Y eso es la palabra a propósito, porque vamos a ver que la Biblia dice que maldito que cuelga en un alo. Y a él, Jesús le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo para merecer el cielo? Se bajó y rezó unas aves marías y vio dinero y gateó y se latigó y hizo todo eso. Nada, nada, nada. Absolutamente no hizo nada para merecerse el cielo. Y esto es lo que le cuesta a mucha gente entender. Y es lo que hace el mensaje del evangelio tan radical y tan diferente. Cuando me preguntan, ¿cómo estás seguro que tu religión es la verdadera? Hay tantas religiones en el mundo. El excepcionalismo de Jesucristo es lo que me garantiza eso. ¿Por qué? Porque todas las religiones del mundo enseñan lo mismo. Tienes que hacer algo para que Dios te reciba en el cielo. Ya sea confesar, dar dinero, lo que sea, vivir piadosamente. Tienes que hacer algo para que Dios te reciba. Pero la Biblia es diferente a todas las religiones del mundo. Porque la Biblia dice, por más bueno que seas, te vas a ir al infierno. Porque aparte de mí no puedes hacer nada. Mucho menos llenarte al cielo. Incluso la Biblia dice claramente, creo que en Gálatas, si no me equivoco, que el que trata de obtener la salvación por medio de guardar la ley ya está maldecido ahí donde está. Pero ni así se puede. Entonces, ¿qué es el asunto? Por eso es que amamos tanto a Cristo, Iglesia. Porque que fuéramos malvados. Que fuéramos de los más vivos, como aquel colgado en el madero al lado de él. El simple acto de reconocer su pecado y arrepentirse, creer en Cristo, era todo lo que le bastó para que Cristo mismo de su propia boca, no fue casualidad que él se salvó en último momento, hermanos. Porque la gente que enseña que es necesario bautizarse para ser salvo, entonces Dios le mintió a aquel en la cruz. ¿Por qué no tuvo chance de bajarse a bautizarse? Él se murió sin bautizarse. Él se murió sin participar de la Santa Cena. Él se murió sin orar en la iglesia. Él se murió sin poder dar su diezmo. Él se murió sin poder hacer una obra de caridad. Él nunca dijo un ave maría. Él nunca fue a confesarse. Él se murió en su cruz que su pecado le trajo. Lo único que él hizo antes de morir fue que él confesó su fe en el Salvador del mundo. Él reconoció al Mesías y públicamente dijo que todos pudieron oír, cuando vuelvas en tu gloria, mis ojos naturales te ven muriendo en miseria, pero mis ojos espirituales te ven en tu gloria. Por favor, cuando vuelvas en tu gloria, acuérdate de mí. Les he dicho muchas veces, iglesia, no le pidas a Dios justicia. No le pidas justicia. Porque si le pides justicia, vas a terminar en el infierno. Pídele misericordia. Nadie en el justo, ni siquiera uno. Dice la Biblia, Jesucristo es nuestra justicia. Lo único bueno que hay en Pastor Nami es Cristo. Nada más. Todo lo demás está mal. Todo lo demás es malo. La única cosa buena que hay en este hombre que está delante de ustedes se llama Jesucristo. Yo soy el primero en reconocer eso. Son los primeros ocho capítulos de Romanos. Ese es su mensaje. Es el mensaje del Evangelio. Y mucha gente no entiende. Y Pastor, ¿por qué es importante eso? Porque lo que ese hombre hizo para merecer esa cruz, la mayoría de nosotros, mientras que no lo hemos hecho. Yo nunca he asesinado a nadie, literalmente. Nunca he violado a nadie. Pero sí es pecado. Y si Dios puede perdonar a un asesino como aquel, Dios me puede perdonar a mí. No hay nada que yo haya hecho entonces que Dios no puede perdonar. Si Él puede perdonar a más bien y pecar. ¿Ven la belleza de eso? Mucha gente dice, pues no voy a la iglesia porque no ando bien con Dios. Pues entonces nunca vas a venir a la iglesia. Porque aún viniendo a la iglesia, no todo el tiempo andamos bien con Dios. Les he dicho mi ejemplo tonto, pero creo que hace el punto, ¿no? Es como alguien que se quebra un brazo y dice, pues no quiero que el doctor me vea así todo torcido. Mejor me voy a componer un poco y después voy con el doctor. Una tontería. Lo interesante es que aunque sea después el doctor Tomás te recibe. El problema es que es más difícil la cura. Entonces, ¿por qué? Tienen que volverte a quebrar el hueso por ponerlo bien. Por eso no esperes arreglar tu vida para ir con Dios. Dios dice, venid a mí todos los que están. Usted lléneme ahí blanco. Descompuestos, quebrados, ensuciados, abandonados, olvidados, desgraciados. Lo que usted quiera ponerle ahí. Venganme. Yo. Yo los haré. Incluso él dice, te invita a que traigas tu yugo, tu carga. Dice, mi yugo es fácil, mi yugo es ligero. Si quieres, cambiamos. Yo te tomo el tuyo y tú tomas el mío. Es más fácil de llevar. Yo me encargo del tuyo. ¿Qué están entendiendo, iglesia? Es radical, es diferente. Dios no te está llamando a ser religioso. Yo les he dicho, la única religión pura y verdadera que Dios acepta es qué? Cuidar de los huérfanos y visitar a las viudas y no dejarse ensuciar por este mundo. Entonces, si quieres ser religioso, es la única religión que Dios acepta. Él no le importa si te llamas pentecostal o bautista o católico o lo que te llaman. Él no va a buscar etiquetas cuando entres al cielo. Lo que él va a buscar, ¿está la sangre de Cristo en ti o no? ¿Está tu nombre del libro de la vida o no? Son esos primeros cuatro capítulos de Romano. También vimos por qué es necesario, la necesidad de recibir el Evangelio, hermanos. No solo de entenderlo, pero de recibirlo también. Y los beneficios que son conferidos a ti por el hecho de que aceptaste el Evangelio. El beneficio más grande es que ya no vas a pasar la eternidad en el agua de fuego. Pero no nomás estamos vendiendo aquí a aseguranza de antifuego. No nomás es eso. Estamos hablando de la promesa de tener una eternidad en la gloria y la presencia de nuestro Dios. Lo comparo cuando empezaron de novios. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Algunos saben lo que es estar enamorados. No se hartan. No se fastidian. Está la oreja que roja y les punza de no colgar el teléfono. Y hasta para colgarse, ocupa media hora, una hora. Pues tú cuelga primero. No, yo cuelgo si tú cuelgas. Pues colgamos a la misma vez. Puedes cuatro a tres y colgamos. Y una hora después todavía están colgando. No se hartan de su presencia, de su comunión de uno al otro. ¿Por qué? Porque se aman. Porque quieren estar juntos. Cuánto más, hermano, cuando aprendas a conocer a Dios, a Jesucristo, a quien de veras Él es. Tú no puedes amar a alguien que no conoces. Y no puedes conocer a alguien con quien no pasas tiempo. Por eso es menester. Es primordial que pases tiempo con el Señor. Para que lo conozcas. Y cuando lo conoces, entre más lo conoces, más te enamoras de Él. Y entre más enamorado estás de Él. Mire, mucha gente quiere ganar a la gente de la iglesia. No, hermano, gánatelo a Cristo y después no lo vas a poder correr de la iglesia. Es la verdad. Ah, les digo, cuando yo era pastor de jóvenes en otra iglesia, esos jóvenes estaban recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo. Estaban enamorados de Cristo. Y luego papá y mis hermanos, todos enojados. ¿Dónde están mis hijos? Le dije, pues yo no sé. Yo salí de la iglesia a las nueve y media. Apagaba las luces. Y eran las once y todavía estaban ahí parqueados enfrente de la iglesia. No se querían ir a sus casas. Estaban enamorados de Cristo. Yo quiero que vuelvamos a esos días. No, no, no vamos a tener que pedir. Por favor, vengan a la iglesia. Ustedes van a decir, pastor, ¿cuándo va a abrir? ¿A qué hora saben, hermano? Hablo otro servicio de más estudios. Creo que el que se va a tener problemas soy yo. Pero está bien, hermano. Vale la pena. En el capítulo ocho, hermanos, hablamos de la salvación. Ya les mencioné un poquito cómo funciona ser salvo. Pero también otro malentendido que tenemos en el mundo marianista. Es que piensan que la salvación se mantiene por sus buenas obras, y eso tampoco es cierto. Cada vez que tú pecas, no pierdes tu salvación una vez que has aceptado a Cristo. Ahora, tengo que aclarar, ¿ok? Este es un concepto, no lo cubrimos el mes pasado aquí en las prédicas, porque como les dije, tuvimos bautizos el Día de la Madre, el Domingo de Pentecostés. Por eso es importante que ustedes estén conectados en grupos pequeños, porque seguimos marchando. Estos capítulos los estudiaron en grupos pequeños, aunque no los predicamos aquí, ¿ok, hermano? Los que no están en grupos pequeños están perdiendo una gran parte de lo que estamos platicando en los hermanos, ¿ok? Nuestra postura, hermanos, hay dos escuelas de lo que creen. Hay lo que le llaman los calvinistas, no me voy a meter en mucha teología profunda, pero quiero que entiendan. Los calvinistas creen que una vez que uno es salvo, nunca pierde la salvación, ¿ok? Nosotros no somos de esa escuela, nosotros somos lo que le llaman las minialistas. Nosotros creemos que la salvación es por fe, por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe. Pero sí hay unos instantes donde sí se puede perder la salvación. No se pierde cada vez que tú pecas, ¿ok? Que puedes descansar. Yo siempre que me subí a un avión decía, si este avión se puede ir para abajo, Señor, perdóname. No, no, no. No voy a pedir salvación cuando se está uniendo el avión. Yo me voy a subir al avión sabiendo que mi salvación está en las manos de Cristo. Él es el que me salvó y Él es el que me mantiene salvo. Pero sí hay unos instantes en la Biblia que la Biblia dice que sí se puede perder la salvación. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 6, del verso 4 al 6. Y por eso nosotros somos arminianistas. Creemos que sí, nuestra salvación está asegurada por Cristo. Pero Él te deja a ti escoger si quieres permanecer ahí o no. Tú puedes voluntariamente abandonar tu salvación. Así como uno puede renunciar a su ciudadanía en un país, tú puedes renunciar a tu salvación también. Y Romanos 6, 4 al 6 dice, es imposible que renueven su arrepentimiento a aquellos, dice, que una vez han sido iluminados, que han saboreado del don celestial, que han tenido parte del Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto se han apartado. ¿Ve cómo dice ahí? Eran cristianos de hueso colorado, hablaban lenguas. Y después de todo eso se apartaron. Es imposible, dice entonces, que renueven su arrepentimiento. ¿Por qué? Porque así vuelvan a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y los ponen a vergüenza pública. Y hay varias ocasiones en las Escrituras así, hermanos. También aquellos que tasajean la Biblia, hay unos que sacan versiones que están corruptas. Si alguna vez esos fueron salvos y se dedican a corromper la Biblia, Dios les quita su nombre del libro de la vida también. ¿Por qué? Porque ellos están causando que muchos van a ser condenados. Si no son fieles en la preservación de la palabra. ¿Cómo lo sé? Porque dice la Biblia en Apocalipsis 22, 19. Si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Dice la Biblia que en aquel día se van a abrir esos libros. Y luego se va a abrir un libro especialmente. En inglés es The Lamb's Book of Life. El libro de la vida del Cordero de Dios. Y si tu nombre no fue hallado escrito en ese libro, dice fueron lanzados, todos aquellos cuyo nombre no fue hallado, fueron lanzados al lago del fuego que la Biblia llama la segunda muerte. ¿Lo podemos poner de otra manera, iglesia? Ahorita, oye, ahí no está sentado. Pregúntate. ¿Está mi nombre escrito en el libro de la vida, sí o no? Amén. Y si, gloria a Dios, ni perdió el tiempo de matar, seguro de eso me gusta. No me dejó ni acabar, ya está diciendo amén. Gloria a Dios, señorísimo. Perfecto. Pero mira, hermano, si tu nombre no está escrito en el libro de la vida ahorita, ¿qué más importa? Honestamente. ¿Qué importa si eres millonario? ¿Qué importa si eres una estrella de Hollywood o de música o si eres el presidente o si eres Bill Gates o Mark Zuckerberg que inventó Facebook? ¿Qué importa? ¿Qué importa que seas la persona más guapa de este mundo y la más adinerada y la más famosa y la más deseada? ¿Qué importa si ahorita tu nombre no está escrito en el libro de la vida? ¿Te das la vuelta y te atropella un camión y entras a la eternidad sin Cristo? ¿De qué importó todo esto? ¿Qué valor tuvo? Dice la Biblia, ¿qué le beneficia un hombre ganarse el mundo y perder su alma? ¿Qué pago vas a dar entonces? ¿Qué excusa vas a dar? ¿Qué abogado vas a buscar para negociar tu salvación entonces con Dios? Ahorita dice la Biblia que Jesús está sentado a la diesta del Padre intercediendo por nosotros. Hoy es el día de salvación. Por eso estudiar la Biblia es tan crítico y tan importante. Lucas 9.62 también nos da otro ejemplo de eso. Dice, nadie que si se haya puesto sus manos en el alado vuelve atrás es digno del reino de Dios. Otra vez van a entender gente que ha estado en el Evangelio, que han sido salvados. Pero al lado opuesto de esa moneda, otros les enseñan que a cada momento Dios está tratando de mandarte al infierno. Eso no es cierto. Dice la Biblia que Él no se goza cuando mueren los impíos. Él prefiere que se arrepienten, que abandonen sus malos caminos y que vivan. Yo lo comparo a estar casado. Mi esposa y yo no peleamos mucho, pero si nos damos un pleito de vez en cuando, ¿quiere decir que estamos divorciados? No. Pero si peleamos todo el tiempo y no tratamos de arreglar el asunto, ¿dónde cree que va a terminar? ¿Dónde está? ¿Ah? Claro. Caminar con Cristo y Dios lo mira de la misma manera. Cada vez que pecas no pierdes tu salvación. ¿Por qué? Porque Él ya perdonó todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Me gusta hablar con los jóvenes porque ellos son un poquito más directos. Alguien puso en Facebook, cuando Dios te llamó, Él ya facturó todas tus tonterías. En inglés dijo, oh, your stupidity. Él sabe lo que vas a hacer. Él sabe lo que has hecho, sabe lo que estás haciendo y sabe lo que vas a hacer. Pero por eso dice que el amor cubre una multitud. Va a pecar. Incluyendo los tributos. Pero hermanos, tenemos que perseverar. Hay que arrepentirnos cuando pecamos. No porque perdimos la salvación, porque no la queremos perder. No queremos que el corazón se nos endurezca tanto que abandonemos la fe, que apostatemos de la fe nosotros. No dejes que tu corazón llegue. Por eso yo les he dicho muchas veces, hermanos. Es bien peligroso una persona que se sienta aquí y escucha la predicación de la palabra y no cede al mensaje. Es peligroso, hermanos. Así como la predicación te puede salvar, también te condena. ¿Por qué? Porque cada vez que tú escuchas un mensaje y no cedes al mensaje de Dios, tu corazón se endurece un poquito más. Y se hace más difícil que te arrepientas la próxima vez. Porque el corazón se sigue endureciendo. Les he dicho el ejemplo de un tronco de árbol, ¿verdad? Tú cortas un árbol en el tronco y lo dejas ahí en el sol. ¿Qué le pasa? ¿Nunca han visto un tronco de árbol ahí en el sol? ¿Qué le pasa? ¿Vuelve a rotar? No. Se seca. El mismo sol que le da vida a un árbol vivo es el mismo sol que acaba de matar al árbol que está cortado. La misma palabra que da vida cuando se predica es la misma palabra que te va a condenar. Estás cortado. ¿Están entendiendo eso? Esto es lo que hemos estado viendo en Romanos. Hasta el capítulo 8. ¿Ok? Entonces es un resumen. Hay mucho más ahí. ¿Qué es lo que estamos tasajeando los grupos pequeños? No se los pierdan, hermanos. Vi este resumen para el beneficio de los que no han estado ahí, hermanos, pero no lo hacemos todo el tiempo. Muchas veces no se dan cuenta de lo que no están aprendiendo por no estar en un grupo pequeño. Y ayúdenme ahora por los líderes de los grupos pequeños, hermanos. Ellos también se esfuerzan un montón. Como compartió mi hermano Guillermo, él le daba vergüenza, le daba pena. Y hoy está predicándole a familiares en otros países por medio de Zoom y todo eso. ¿Amén, hermanos? Dios es poderoso. Y él puede usar a quien él quiera. Finalmente, lo que leímos aquí, les dije, el capítulo 9 al 11, hermanos, perdón, el capítulo 9 al 11, va a ser como un tipo de interludio. Hasta ahorita, hasta el 8, hemos estado hablando de la salvación nuestra. De conocer el Evangelio, de lo que Jesucristo hizo por nosotros y cómo nosotros fuimos a ser salvos. Ahora, en el capítulo 9 hasta el capítulo 11, él cambia el enfoque a lo que esto significa para la nación de Israel. Hay una teología que se predica que es herejía, hermanos. ¿Está la palabra herejía? Herejía es algo que se predica que no es correcto, que distorsiona lo que dice la Biblia. Un hereje o alguien que predica herejías es alguien que usted no debe de escuchar. El problema es que si tú no conoces la Biblia, no sabes si alguien está predicando herejías o no. Por eso es importante que tú estudies la Biblia. Pero una persona que predica herejías, hermanos, Dios lo va a condenar porque ellos son causa de que muchos se vayan a perder. Porque suena correcto, suena a palabreo ahí bíblico, pero las enseñanzas, la teología no es correcta, no es doctrina sana. Y muchos se van a perder por ello. Y hay gente que enseña lo que le llaman en inglés replacement theology, teología de reemplazamiento. Y lo que eso significa, muchos enseñan que Dios ya terminó con Israel, que ya a Israel no importa, que ahora le enfoques en la iglesia. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Este tipo de enseñanza no está correcta. Yo no soy de los casos de pastores que le digan que no vayan y no escuchen y no visiten. Ustedes háganos su descripción. Solamente les digo, tengan cuidado a quien le prestan su oído. Tengan cuidado. Ustedes van a un lado o escuchan a alguien y no están ustedes en la palabra de Dios. Es muy fácil que los convenzan de cosas que son elegidas. No estoy hablando ni que me escuchen a mí, yo estoy hablando que ustedes estudien la Biblia. La mejor aseguranza que tú tienes para que no caigas preso o presa a algo de eso, es que tú conozcas las escrituras. Que así tú mismo puedes decir, eso no está bien. Eso no suena bien. La Biblia no dice así. Por eso es importante. Aquí Pablo empieza a enfocarse entonces que tenemos este evangelio y tenemos a Jesucristo. ¿Qué significa eso para Israel? Y mucha gente incluso ha sacado estos tipos de pasajes para justificar su odio de Israel. Hermanos, entre cristianos, hay cristianos que odian a Israel, que culpan a Israel. Yo conozco gente así. En Facebook hace una semana estuve en intercambio con un maestro de Biblia que enseña este tipo de tontería. Y lo traté de corregir, pero la gente va a creer lo que quiere creer, porque no conocen la Biblia. Y salió por lo que está pasando en Israel, con los palestinos que están bombardeando la nación de Israel. Y se enojan que Israel se quiera defender. Culpan a Israel. Dicen que Israel es el opresor. El primer ministro de Israel dijo, si los palestinos bajan sus armas, va a haber paz. Si los judíos bajan sus armas, no va a haber Israel. Nosotros no queremos pelear, pero tenemos que para no desaparecer. El pueblo de Israel, hermanos, es una nación muy especial. Y yo sé que ustedes saben eso, pero quiero que entiendan hasta qué grado Dios ha preservado Israel. ¿Cuántos emigraron aquí como yo, en Estados Unidos? Un montón de nosotros. Algunos nacieron aquí, yo no. Yo emigré. Estadísticamente, cuando una gente emigra, mi tío se ríe, porque cuando era mí me decía que no es cierto. Sé que yo era American City, se me hace burla. Pero, pero, a veces uno puede ser profeta en su propia tierra, ¿verdad? No sé, créate. I love you. Este, la, cuando uno emigra a otra nación, hermanos, las estadísticas dicen que cada tres, a la tercera generación, se pierde el lenguaje. Para la cuarta generación, prácticamente desaparece la cultura. Y lo vemos, cuando los italianos emigraron para acá en Masa, todos los descendientes de ellos ya no hablan italiano. Cuando los irlandeses emigraron, para la tercera, cuarta generación ya no hablaban irlandés. Y así ha sido. Cuando uno emigra, incluso aquí, ¿verdad? Que conocemos muchos latinos. Yo tengo cuatro de ellos que ya no hablan español. Chamaquillos. Andan queriendo ahí aprender, se los vamos a enseñar. Pero ya se les dificulta. ¿Por qué? Porque los papás ya no hablan tanto español en la casa tampoco. Y en la escuela es puro ingles. Entonces, ya los hijos de ellos, yo estoy seguro, ya no van a hablar español. Y eso es lo que pasa. Eso sí pasa. Estadísticamente, en la historia de la humanidad, cuando un grupo étnico emigra a otro lugar, a la tercera generación se pierde la cultura. A lo mínimo, el lenguaje. Aunque no pierdan la cultura, pero el lenguaje sí lo pierden. Pero la nación de Israel, hermanos, no tuvo su país propio por más de dos mil años. Y no han perdido su lenguaje. Todavía hablan el mismo lenguaje hoy que Jesús habló hace dos mil años. No han perdido su cultura. No han perdido su identidad étnica y nacional como gente de Israel, judía. Es la única raza humana que no les ha afectado eso. A todos los demás, nosotros lo estamos viviendo ahorita. Estamos viendo como nuestra descendencia todavía sabe que son mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, pero ya muchos de ellos no usan mucho el español. ¿Por qué? Porque la cultura en la que están está influenciando. Pero los judíos no importan. Y han vivido, le llaman la diáspora, la diáspora. Y han vivido en todo el mundo, hermanos. Bajo Alemania, Latinoamérica, en Rusia, en Estados Unidos. Y nunca han perdido su lenguaje, su cultura y su necesidad. Espectacular. Dios no ha acabado con Israel. Y él nos ordena que órdenos por la paz en Jerusalén, que amamos al pueblo judío. Le prometió a Abraham, ¿se acuerdan? Que él va a bendecir a los que lo bendigan. Y va a maldecir a los que lo maldigan. Entonces, estos versos que vemos aquí, hermanos, volvemos a Romanos 9.1. Digo la verdad, es cierto, en Cristo no miento. Mi conciencia lo confirma en el Espíritu. Me invade una gran tristeza. ¿Por qué está triste Pablo, hermanos? Porque el pueblo de Israel fue escogido por Dios. Y el Mesías nació por medio de ellos. ¿Se acuerdan? De la raíz de la casa de David. El linaje de él. Viene el Mesías. O sea que Jesús es judío. No sé si les voy a echar a perder la imagen, el ídolo, la idolatría. Pero Jesús no era gabacho de ojos azules. Esa pintura está mal. No debería tener esa pintura. Porque la tiene tira, la está equivocada. Jesús no era gabacho, no tenía ojos azules. Y no era homosexual. Es que lo ponen ahí con la manita, toda caída. Ese no es mi Jesús. En su vida terrestre, Jesús era judío. Descendiente de la casa de David. O sea, la gente que odia a los judíos, antisemítica, es otra cosa. Los judíos, porque son del pueblo escogido de Dios, tienen un odio universal. En todo el mundo son odiados. Si te odian a ti por ser hispano, le llamamos discriminación. Si te odian por ser de piel negra, le llamamos discriminación. Si te odian por ser de cierto país, le llamamos discriminación. Pero si te odian por ser judío, le llamamos antisemitismo. ¿Por qué? Porque el odio de los judíos es universal. Si a los morenos, de descendencia africana, a los afroamericanos, aquí son discriminados. Van a Rusia, allá los tratan como realeza. ¿Por qué? Porque todos los morenos que viven en África son realeza. Bien, son hijos de reinas y reyes africanas y los mandan a estudiar a Rusia. En Rusia ellos son privilegiados, no son discriminados como aquí. Cada quien tiene a dónde correr. Los mexicanos podemos regresar a la frontera allá y estamos en nuestro elemento. Los judíos no tenían eso por más de dos mil años. Eran odiados mundialmente, dondequiera que iban. No importaba, aún en su propia tierra son odiados. Por eso están los palestinos y todos los vecinos árabes que los quieren borrar del mapa. Por eso ellos tienen su propia categoría de odio, le llaman antisemitismo. Porque el diablo los odia, porque son el pueblo escogido de Dios. Entonces a Pablo le da tristeza, dice saber que de ellos vino todas las bendiciones que él comparte. Y hasta el Mesías, y el Mesías vino de ellos, es un judío, y no lo reconocieron. Y porque no reconocieron a Jesús como el Mesías, se van a perder, se van a ir a una eternidad en el infierno. Y él dice, en el verso 3, desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo, para que ellos puedan ser salvos. Si fuera posible que Dios me lanzara a mí al lago de fuego, para que pudiera salvar a todos mis compatriotas judíos. Miren hermano, yo los amo, pero no los amo tanto. Yo no creo honestamente delante de Dios que yo pudiera decir algo así. Eso es grave hermano, imagínense. Lánzame a mí una eternidad en el lago de fuego y salva a todo el pueblo en un lugar mío. ¿Te imaginas hermano? I'm just being honest, yo no quiero mentir del púlpito. Yo no creo que yo podía decir algo así honestamente. Y si somos honestos, creo que tú tampoco. ¿Me hace una eternidad en el infierno? Obviamente eso no es posible y no era una opción para Pablo, tampoco, él sabe eso. Pero es de ese grado que él está sintiendo pena por los compatriotas. Y mientras yo leía eso me preguntaba, ¿sentiremos nosotros algo similar a lo que sea? ¿Por nuestros compatriotas? ¿Quiénes son tus compatriotas? ¿Los vecinos? ¿Los que trabajan contigo? ¿La gente que sabe quién tú eres? ¿Sentimos algún nivel de Dios mío a los álvaros? Porque si lo sintiéramos, entonces la próxima oración sería, Señor, úsame en mí. Para alcanzarlos a ellos. Y por eso Pablo se está desgarrando, aquí está, dice, me siento triste. Me invade una gran tristeza, me embarga, dice, un continuo dolor. Deciría yo mismo ser condenado para que ellos puedan ser salvos. El pueblo de Israel, el verso 4, y luego da la lista de ellos, da la adopción de hijos. Hermanos, miren, ya voy a terminar. No es correcto decir, todos somos hijos de Dios. Yo sé que algunos hemos escuchado gente hablar así. Al fin del día, pues todos somos hijos de Dios. Esa frase no es correcta. Cuando alguien dice, todos somos hijos de Dios, eso no es correcto. No todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero no todos somos hijos o hijas de Dios. Les dije que estamos en un interludio del 9 al 11, en el capítulo 9 al 11, ¿ok? Después del 12 hasta el 15, ya casi acabamos. Del 12 al 15, ¿ok? Pablo va a hablar de cómo aplicar esta fe que tenemos en el vivir diario, en la vida práctica. ¿Ok? Pero no podemos aplicar principios en lo práctico que no conocemos en lo intelectual. So Dios te predica tu mente y toca tu corazón, pero queda de ti con la relación. Entonces, no hay apoyo bíblico para la gente que dice que todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto. La Biblia no apoya eso. En la Biblia no aparece en ningún momento o ocasión. Al contrario, la Biblia dice que a los suyos vino. ¿Cómo termina ese texto? Los suyos no lo recibieron, ni lo reconocieron que era uno de ellos. La familia es la más difícil de evangelizar. ¿Por qué? ¿Qué dicen? Especialmente esa palabra mexicana. Los mexicanos saben que estoy hablando de esa palabra. No está en el diccionario, pero lo deberían de poner. Ya, se cree un santo. Yo te conozco, yo crecí contigo, yo sé cómo eres. A lo que uno debería de responder, sí, así era. Pero ya no soy ese. Entonces, ¿qué dice? A los suyos vino. ¿Y los suyos qué? No le recibieron. Pero a los que le recibieron, ¿qué? Y le dio la potestad de ser, ¿qué? Llamados o hechos hijos de Dios. Entonces, no es correcto decir que todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no todos lo han recibido. No todos. Por eso hicimos la invitación es a recibir a Cristo. Porque no todos lo han recibido. Pero si quieres ser hijo o hija de Dios, la única manera es por recibir a Cristo. Y él lo dijo de otra forma. ¿Qué dijo él? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al pan. Así no es por mí. Eso incluye al pueblo de Israel también. O sea, la implicación. Eso no es creer que los judíos se van a salvar porque se van a salvar. No es cierto. Hasta ellos también necesitan aceptar a Cristo. Es lo que dice la Biblia. Y por eso Pablo está tan atribulado. Porque él sabe, rechazaron a Mesías. No tienen salvación. Pero esa salvación para ellos y para nosotros también. A veces uno puede ser tan privilegiado, hermanos, que empezamos a actuar como que lo merecemos. Él da la lista de los judíos, salió a todas estas cosas. Pactos, privilegios, promesas, los patriarcas. Un montón de bendición que Dios le ha dado al pueblo de Israel. Y en lugar de agradecerle a Dios por tanta bendición y tanto privilegio que hicieron con su Mesías y su Hijo. Lo rechazaron. Lo crucificaron. Ellos mismos gritaban. Crucifican. Crucifican. Alguien dijo una vez que tiempos difíciles producen hombres fuertes. Y hombres fuertes producen tiempos fáciles. Y tiempos fáciles producen hombres débiles. Y hombres débiles producen tiempos difíciles. Es un ciclo vicioso. Cristo vino a romper con todo eso. Por eso no importa lo que tú has hecho o no has hecho. Si tú te arrepientes y pones tu fe en Cristo, tú también puedes ser hijo o hija de Dios. Pogámonos de pie, gracias. Es un día importante hoy, hermanos. Porque para algunos quizás este sea el día de salvación. Para algunos que ya son salvos es un día para recordar dónde está su salvación. Es crítico, hermanos. Que, mira, el venir a Cristo tiene su precio, ¿verdad? Dice la vida que quiere venir a un poste a mí, tome su cruz y síganme. Hay un precio que puede. Pero también hay descanso, Cristo. Es algo bien interesante cómo funciona eso. Él nos llama a orar, pero Él nos da la fuerza y la habilidad para hacerlo. Él nunca te dice que hagas algo sin darte el cómo hacerlo. Y esa es la belleza de caminar con Cristo. Tu salvación ya no está en tus manos. Tu salvación está en las manos de Jesucristo. Decía el Pastor Freddy siempre, así como Él tiene el poder para salvar, Él también tiene el poder para preservar. Entonces, tú puedes descansar en Cristo y decir, puedes poner tu corazón en paz en este día, si has dado tu vida a Cristo. Y saber que cualquiera sea tu situación, está en las manos de Cristo. Y cualquier sufrimiento que estés viviendo en este día, no se compara a la vida que viene, al mundo venidero. Pero lo que sí queda de nosotros, hermanos, es hacer lo que se nos ha recomendado así. Cada creyente, hermanos, tiene una ventaja espectacular. ¿Por qué? Porque tú has entendido que tú tienes un propósito. Y por eso tú tienes valor. Si Dios ya no te ocupara, Él te mata y te lleva al cielo. Pero Él ocupa algo de ti todavía. Él tiene un llamado en tu vida. Él tiene un propósito para ti. Por eso todavía estás hablando a Él. Él no ha acabado contigo. Piensa cuántas veces ya deberían, algunos de nosotros, estar muertos. Aquí está mi mamá. Yo les he compartido. Cuando yo venía cruzando para acá, antes de cruzar, un robachico me quería robar. Mi mamá tuvo que pelearse con Él para que no me robaran. Si Dios ya hubiera acabado conmigo, me matan ahí o me roban. ¿Quién sabe dónde estuviera hoy? Pero Dios no había acabado conmigo todavía. Por eso mi mamá pudo ganarle al hombre que me quería robar. Dios le dio su poder. Él le dio su vida en tu vida. So, cualquiera que sea tu dificultad, iglesia, ten fe que no estás peleando solo. No estás luchando solo. Más simplemente no estás solo. Dios no te ha olvidado, no te ha abandonado. Dice un refrán, que no es bíblico, pero dice que cuando es tiempo de dar examen, el maestro deja de platicar. Cuando es tiempo de tomar el examen, el maestro ya no le dice nada. Porque Él ya te dio todo lo que necesitas para pasar esa prueba. Ya te enseñó todo lo que necesitabas aprender para superar ese examen. Y ahora es tiempo que tomes el examen. Dios te ha dado lo que necesitas. Él te ha equipado. Y ahora es tiempo que tomes el examen. Pasa la prueba. Y lo vas a vencer. Pasa la prueba. Porque somos más que vencedores en Cristo. Mira tus ojos, ¿ahí dónde estás? Creo que todos somos de casa, pero hay máscaras allá atrás. No veo en medio. Si hay alguien ahí, todos orando. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo, que nunca le ha dado su vida a Cristo. Hazlo, ve. Te invito a que lo hagas. Levanta tu mano, mi hijo. Yo quiero darle mi vida a Cristo. Y si tú levantas tu mano, yo quiero hablar contigo. Para que recibas a Cristo y seas salvo. Que tú hoy recibas la potestad de ser llamado hijo o hija de Dios. Que tú le des tu vida a nosotros. Yo siempre he sido religioso. Pues qué bueno, eso es bueno. Pero la religión no salva. Ni la nuestra. El único que salve es Cristo. Cristo. Cristo es el único que salve. Y por eso es tan importante. Cuando tus 30 segundos, si está escuchando ahí este interior. Señor, no sabes, no estás seguro. Mira, no pongo esta otra manera. Si tú mueres hoy, te paras delante de Dios. Y Él abre ese libro de la vida que te mencioné hace rato. ¿Estás seguro que tu nombre, estás seguro con mi hermana Ignacia, que tu nombre está ahí escrito? ¿Sí o no? Si la respuesta es no estoy seguro, no sé. ¿Por qué no te aseguras hoy? Pastor, le queda mi vida a Cristo. Y yo voy a orar contigo para que Dios ponga tu nombre en el libro de la vida. Que si puedes estar seguro. Puedes estar en Dios. Entonces, si eres tú, levanta tu mano ahí en la frase. Digo, Pastor, yo quiero ver. Yo quiero dar mi vida a Cristo. ¿Cuál es el problema? Sí. Si no hay nadie, pues lo vamos a dejar ahí. Quiero creer que todos somos sábados. Pero si no lo eres, pido que Dios te dé la oportunidad. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la predicación de tu palabra. Que aún no podemos hacer libremente. A pesar de que ya hay grupos grandes y poderosos y bien financiados. Que están peleando para quitarnos esta libertad, este derecho. Pero pedimos, Señor, que mientras permanezca. Y mientras te agrade a ti, Señor. Lo vamos a hacer en voz alta. Y cuando sea legal, lo vamos a hacer de todas maneras. Y déjense las consecuencias. Pero, Señor, no queremos menospreciar esta cosa tan valorosa que tenemos en Cristo. Esta bendición de ser llamados hijos, hijas de Dios. Y a nosotros solo nos costó creer. Pero Cristo hizo todo el trabajo doloroso. Él fue el que llevó nuestra maldición en la cruz. Él fue clavado, Él fue martirizado, Él sufrió, se entró, murió. Cuando eso nos pertenecía a nosotros. Te damos honra, te damos gloria. Tú has sido más que bueno con nosotros. Y por ello, Señor, siempre te daremos gracias. Y siempre te daremos alabanzas. Gracias por bendecirnos, por presentarnos hoy. Gracias por lo que estás haciendo aquí en el buen pastor, Señor. En nuestra congregación, en nuestras familias. En nuestras vidas individuales, en nuestros hijos. Tú estás haciendo algo muy bello, muy hermoso. Y queremos que continúes, Señor. Cedemos a ti, nos rendimos a ti en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Si hay alguien aquí que está luchando en un área secreta de su vida, Padre. Cuando hay un pecado, alguna regulación, alguna dificultad personal, privada. Padre, dale libertad en este día. Libera a los padres, en el nombre de Cristo Jesús. Esa área quizás donde Satanás todavía tiene una madre. Con una mano puesta. Quítalo, Padre, que nos reprendemos en el nombre de Jesús. Haz tu pueblo libre, verdaderamente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Despídanos en paz, Señor. En el nombre de Cristo, amado Jesucristo. Amén. Amén.